Bueno, tenemos esta salida y ahora vamos a ampliar las características del for Vamos a introducir un par de cosas Yo quiero que cada país tenga un identificador único Perdón, un identificador único Y que el contador, el for, devuelva un contador Para ello simplemente pongo at y una variable Con lo cual me va a ir pasando numéricamente 1, 2, 3, etc, etc Y después aquí el identificador voy a poner la palabra P, la letra P, guión bajo y el contador Vamos a ver cuál es la salida de esto Ejecutamos y efectivamente hay un numerito Nos imaginamos que este numerito cada vez es distinto Pero de esta manera no podemos volverlo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podría quitar esta línea que me está ordenando Para que me salga la salida natural sin esa línea Podría simplemente quitarla y ya está En este caso, y lo veríamos Y efectivamente vemos que ha empezado desde Albania en adelante Haciéndolo en el orden natural de la base de datos Con lo cual está ordenada perfectamente O podríamos, voy a devolver la línea anterior Podríamos ya saber cómo manejar los comentarios Los comentarios empiezan con unos símbolos muy curiosos Muy raros respecto de los lenguajes Que es paréntesis, dos puntos De hecho ya me ha abierto la otra parte Voy a cerrar esto Voy a poner el final de esto Y entonces vemos que esto ya es un comentario ¿De acuerdo? Como una carita sonriente o algo así Entonces vamos a darle ahora Para ver la misma información Efectivamente no será lo mismo Simplemente hemos comentado esta línea Y esto puede ser muy cómodo No solamente para esto Sino para otros elementos Como el saber para qué sirve una función Etcétera, etcétera